Aquí, Alphabeta Gamma, el enemigo está cerca, corto y cambio. Que no, que tú tienes que estar aquí, que si no te voy a matar. Aquí, Alphabeta Gamma, ha habido un error, pero todo está controlado, corto y cambio. No, ahora como tú te vas corriendo. Aquí, Alphabeta Gamma, el enemigo se resiste, pero os lo prometo, esta vez no falla. ¡Atención, atención, el enemigo se escapa! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Al suelo! Pronto serás mío. Va, venga, porfa. Sal. El enemigo. El enemigo se va venir a hacer la comida de mí, pero no se va a decir sí. El enemigo se va a hacer. El enemigo, lo demás. El enemigo se va a hacer. El enemigo se va a hacer. ¡Atención! Yo le quiero hacer mejor, ¿no? El enemigo se va a hacer. Si, al mejor voy a hacer. ¿Dónde estás, pollito? ¿Dónde estás? Ya te tengo. Mira, ahora toco la botella final. Yo te dejo debajo de la cama de la mamá, salgo, vuelvo a entrar y mientras te disparo, tú haces como si te mueres, ¿vale? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Adrián Berendar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!